Y ahora queremos decirles que desde cualquier rincón no vamos a estar casadas. Y por eso es importante ahora que las mujeres hagamos presente, acompañadas con música, acompañadas con música, con nuestros bailes, pero también con nuestro coraje, con nuestra fuerza, para que la vida de nuestro pueblo siga, compañeras. Quisiera agradecer también a todas las mujeres de Chimborazo que han venido. Estamos aquí con ustedes, compañeras, y ha sido un día bien bonito también, primeramente, ver que las mujeres no son solamente en provincia de Chimborazo de organizar, sino a nivel de cada provincia. Y felicitar a las mujeres dirigentes que en verdad luchan por causa de la mujer, no solamente por proyectos, sino más bien por una dignidad que necesitamos como mujeres, merecemos respeto. También agradezco a Ecuador y Conay que están apoyando con sus visitas y aportes, y ha sido un excelente apoyo para nosotros, compañeras. Y no más quiero decir, muchas gracias, compañeras, sigamos adelante. No se desanimen, compañeras. Lo que pasa, el problema nos hace desunir. A ese problema hay que saber vencer, compañeras. Porque a veces por problemas se desorganiza la organización. Nosotros si superamos todo ese problema, tenemos que fortalecer a la organización. Si somos mayores de edad, y a mujeres, o a algunas casadas, que saben ustedes, en el matrimonio no hay amor toda la vida, ¿no es cierto? Así mismo es la organización. A veces bueno, a veces malo, a veces se llora, a veces se canta, se lee. Pero hay que saber luchar, compañeras, vencer ese problema. Y solo así, organizadas y unidas, vamos a vencer a la violencia, al mal respeto, al egoísmo, a la envidia, a los chismes, a la corrupción. Si no estamos organizados, no nos capacitamos, jamás vamos a estar de pie, siempre vamos a estar agachados en la cabeza, compañeras. Por eso quiero decir, ¡que vivan las mujeres! Muchas gracias, compañeras. Si quieren que canten, pueden cantar. ¡Claro! Vamos a cantar, ¡pobre corazón! Pero todos les va a aplaudir, por favor. Disculpad a mi garganta, esta falta de copas. Pobre corazón, entristecido. Pobre corazón, entristecido. Ya no puedo más soportar. Ay, ya no puedo más soportar. ¡Acompáñenme a cantar a ver todos los compañeros! ¡Otra vez! Cantando como yo canto, San Juan, San Juan. Llorando como yo lloro, mi soledad. Cantando como yo canto, San Juan, San Juan. Llorando como yo lloro, mi soledad. ¡Acompáñenme a cantar, ya no puedo más soportar. ¡Espira y es una gran alegría! ¡Viva! ¡Acompáñenme a cantar! ¡Alan! ¡Gracias!